¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman Nunca viene por allá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y buroplasia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Feliz Sin final Feliz En este video Los sueños mueren 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 Jamás nuestro héroe volverá, se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción, decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración, lo de siempre, lo normal, todo gris. Sin final, feliz, siempre es así. Los huevos mueren. 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 Osweño, osweño Osweño, osweño